¿Hacemos un minuto de meditación? ¡Gracias! 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 Hacemos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la Triple Joya Aria. Ha sido una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Aria Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra preguntó al Aria Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y al Aria Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al Venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, en Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta enervana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación. Dos, en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, Paragate, Parasangate Bodhishoha. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo, los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que desaparezcan y se apasionen. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samaraya. Aka Samara Sashadara Samaraya. Atayatāum. Ghatte-ghatte. Paragate. Parasangate. Pottisohan. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacillen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya especialidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98 9-8 Om Sashibugi Yunshimetu Tramdhidhalinshi Mideke Padim Sangye Shintu Mite Buwagi Ropunam Dalsin Chupasho Om Jesulam Dampagenam Kichokukala Kichokukala Mata 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 Amén. 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 Tratemos de establecer una buena actitud, una buena motivación a la hora de escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado de un Buda porque es la única manera en la cual podemos guiar a los demás seres a ese estado iluminado. Amén. 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 de nosotros de manera personal estamos pasando. Pero esos problemas personales que tenemos, que nuestra oración no sea solo para que mi problema, mi situación se solucione. Así como tú ahora mismo estás en un momento difícil, con un problema o mal, piensa en todos aquellos que al igual que tú están pasando por una situación similar. Y igual que tú quieren verse libres de esas dificultades, de esos problemas. Entonces que tu propia dificultad o problema personal te inspira a pensar en los demás. Y que ojalá que los que están viviendo una situación como la tuya se elimine ese problema, se pacifiquen. Así que lo hacemos tanto a nivel general, por esas dificultades que el mundo está pasando, y también a nivel personal, los seres que están pasando situación difícil como la mía. Página 191. ¿Le puedes traer una mantita? No, no, no. Sí, sí. Sí, déjalo, déjalo. ¿Por qué? Si le puedes traer una mantita en su habitación, él prefiere que esté el aire porque a la gente le viene bien el aire, pero él quiere su mantita. Bueno, página 191. Vamos a recitar las alabanzas a Tara. Alabanza a Tara, es la última línea. Amén. 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 Bueno, pues la charla o las enseñanzas que tenemos el día de hoy es diferente a las charlas que a lo mejor ahora mismo se están llevando a cabo en otros lugares. Entonces, porque otro tipo de charlas o otro tipo de reuniones, a lo mejor el tema que están tratando es más de política o algún otro tema o actividad en la cual lo único que está provocando es que esas emociones aflictivas aumenten, sigan creciendo. Por eso la reunión en la que estamos el día de hoy es diferente a una reunión común, una reunión mundana. Y es diferente, llamemos la enseñanza, le llamemos charla, es diferente porque lo que hacemos aquí o el objetivo por el que estamos aquí es uno, hay una finalidad muy clara. Y es la de hacernos a nosotros mismos mejores seres humanos. La palabra que utilizó, la meta o el objetivo por el cual estamos aquí, es para hacernos a nosotros mismos mejores, hacernos. Entonces, alguno va a pensar, un momento, pero si yo ya estoy hecho, ya mis papás, mis padres me han dado esta forma, mis padres como eran morenos, pues por eso tengo este color morenito. Si son más blanquitos, tenemos este color más blanquito. Forma, ¿cómo nos damos forma si ya nuestros padres nos dieron esta forma física que ya tenemos? Es así un poco de broma de decir, ¿cómo darnos forma si aparentemente ya tenemos nuestra forma hecha? Es así, ¿cómo nos damos forma? Es entonces, la madre que nos damos forma a la nuestra, es decir, ¿cómo nos damos forma de hacer? Es decir, ¿cómo nos damos forma? Es decir, ¿cómo nos damos forma? No, no, no. Y es, cuando aquí mencionarnos, darnos forma, cómo formarnos a nosotros mismos, se refiere más a nuestras acciones, cómo hacer, cómo darle forma adecuada a nuestras acciones físicas, a nuestra palabra, a nuestros pensamientos, cómo hacer que estas acciones sean correctas, sean acciones buenas, sean acciones bondadosas. Ver cuáles acciones que yo puedo hacer con mi cuerpo, con mi palabra, con mis pensamientos, son incorrectos. ¿Cuáles son correctos? ¿Cuáles son buenos? Porque viéndolo también en relación al resultado que van a producir estas acciones. Si hago tal acción, me va a traer un resultado positivo, me va a traer felicidad, bienestar, o al contrario, si hago esta otra acción, me va a traer un resultado de daño, de sufrimiento. Y como a fin de cuentas lo que buscamos todos es ser felices y lo que no queremos es sufrir, pues por esa misma razón debemos ser cautelosos con nuestras acciones y saber qué tipo de acciones son las que son correctas porque van a traer el resultado de bienestar y felicidad. Y es ahí donde caen todas las enseñanzas budistas, llamémosle sutra, tantra, todo lo que está en el budismo es con ese objetivo, el de asegurarnos de que nuestras acciones sean adecuadas. No, 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 no. No, 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 no Así que el objetivo es aprender a cómo convertirnos, cómo ser mejores, cómo desarrollar esa bondad. Y hay que saber cómo hacerlo. Y la manera para saberlo es a través del estudio. Porque si no estudiamos, si no estudiamos e investigamos por nuestra cuenta, pues entonces sí, está muy claro que hay que ser buenos, buenos. Pero ¿cómo desarrollar esa bondad? ¿Cómo ser buenos? Esa es la cuestión que tenemos que ir desarrollando. Y se va desarrollando conforme vamos conociendo y aprendiendo, desarrollando conocimientos. Porque cuando dicen hay que ser buenos, pero ser buenos no solo significa, no significa que hay una discusión y tú te quedas callado y ya está. Es como tengo que ser bueno y entonces me quedo callado, no contesto. Pero claro, eso no significa que realmente estás desarrollando la bondad. A lo mejor se está guardando ahí un rencor o una molestia. Y ahí no estás realmente desarrollando la bondad únicamente con quedarte callado y no contestar. Así que para poder desarrollar esa bondad hay que estudiar para saber en qué situación, cómo adaptarla, cómo utilizarla para ir desarrollando ese buen corazón. Y entre más estudiamos, más razonamientos, más herramientas tenemos para poder pensar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida y utilizar las diferentes situaciones para ir desarrollando esa bondad. Porque hay muchas situaciones en las que a nivel general hay problemáticas y también a nivel personal hay muchas problemáticas a las que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, ahora hay enfermedades nuevas o más contagiosas o más graves o situaciones más difíciles. Y esas situaciones, el hecho de entre más estudiamos, más investigamos, más sabemos cómo ante esas situaciones que vemos en nuestra realidad a nivel general o a nivel personal, cómo utilizarlas, cómo dirigir bien nuestros pensamientos ante esta situación. Porque si estamos viviendo en una sociedad donde hay muchos conflictos, muchos problemas, donde hay enfermedades nuevas, es por resultado de acciones no correctas que hemos hecho, acciones no bondadosas. Eso es lo que trae como resultado. Entonces también hay que ver ese resultado de lo que estamos viviendo ahora. Y también es verdad que al observar nuestra sociedad, también vemos personas que están muy bien y que se encuentran muy bien a nivel social, a nivel personal y viven en ese bienestar. Y porque es así, es cuestionarnos, investigar y ver que, bueno, si están viviendo en una situación favorable, es porque en el pasado hicieron acciones correctas. Y ese es el resultado de sus propias acciones. Porque hay países, para poner un ejemplo, hay países en los cuales no están sufriendo los mismos o no sufren tantos problemas como los que estamos sufriendo en este país. Hay países en los cuales no hay peligro de esas enfermedades contagiosas o no hay esos problemas políticos, sociales, económicos, como los que se viven en este país. ¿O es verdad? ¿Existen algunos países que están mejor? ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Existen países que están mejor que nosotros? ¿No se le llegan a dos? 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 Serán poquitos, pero podemos ver otros países en mejor situación. ¿Pocos? ¿En el mundo hay doscientos países y España será de los cinco primeros? ¿En el mundo hay dos países que están mejor que nosotros? ¿En España hay dos países que están mejor que nosotros? Sí, pero si hablamos no de España en particular, sino en general, hay muchos países que se encuentran en muy buena condición. ¿No se le llegan a dos? Dice Gisela, hay sociedades… Nosotros vemos sociedades donde la verdad están en una situación muy difícil. Es decir, aunque tengan mucho dinero o aunque tengan los medios económicos, no pueden disfrutar de ellos o no están las condiciones favorables o al revés, los que están en situación muy precaria. Y también luego ves a otros países donde también todos los lugares tienen sus dificultades, sus problemas, pero hay quienes tienen menos problemas menos graves y otros más graves. Hay unos en donde también hay niveles de pobreza, pero cuando lo comparas con otros niveles de pobreza no están tan mal y también reciben alguna ayuda o hay más equilibrio en la sociedad. Es decir, hay lugares donde la situación social está bien. Nadie les quita de problemas, seguirán teniendo sus problemas, pero están mejor que otros lugares. Por ejemplo, Suiza. Suiza tiene sus problemas, por supuesto, pero tú no escuchas mucho acerca de que están en guerra con un país o están en conflicto con otro país de manera tan directa. Tal vez no lo escuchamos. Por lo tanto, están un poco mejor. Y el hecho de que haya personas que están viviendo en países como este, en donde la situación dentro de lo que cabe es más favorable que en otros, es resultado de sus propias acciones. Es el resultado, de hecho, secundario de sus acciones. Se han comportado de manera correcta y por eso un resultado secundario, ni siquiera es el principal, secundario de haber desarrollado un buen comportamiento, es vivir en una mejor sociedad. No, 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 no. Y el hecho de cuando una dice que se la seguía enfatizando y eso, vivir en una sociedad mejor, con mejores medios, con mejores condiciones, es resultado de las acciones de esas personas. Y decía Gisela, y es resultado secundario. Es decir, en el pasado se han de haber comportado bien, adecuadamente, y uno de los resultados secundarios de ese buen comportamiento es que ahora vivan en una sociedad con buenas condiciones. Y a Gisela le gusta bromear mucho con Pedro. Y entonces dice, cada vez que menciono la palabra estudiar, a Pedro le sale una sonrisa. Pero es que hace falta, y voy a seguir enfatizando, el estudio. Es muy importante el estudio. Porque cuando una persona no estudia, no investiga, entonces no tiene los suficientes medios de razonamiento. En cambio, entre más se estudia, uno más se informa, más conoce su mente, se amplía más, y entonces ante las diferentes situaciones sabe cómo adaptarla, tiene más medios, más puntos de reflexión, de razonamiento, que una persona que no estudia. Por eso enfatizo mucho el estudio y la investigación. Entre más conocemos, más se abre también nuestra mente. Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, nosotros en un día hacemos muchas acciones, cientos, miles de acciones al día con nuestro cuerpo físico, con nuestra palabra, nuestros pensamientos también cuentan, y hacemos miles al día. Pero tocan analizar ese comportamiento, y hemos hecho mucho durante el día, entonces hay que ver si ese comportamiento fue en dirección a lo bueno, a lo correcto, o fue más bien incorrecto, o también hay comportamientos que son neutros. Pero para poder saber y distinguir, esto fue correcto, incorrecto o neutro, hay que saberlo, hay que saber cuál es uno, cuál es otro, y la única manera en la cual podemos desarrollando ese conocimiento es a través del estudio. Por eso es tan importante el estudio, porque entre más sabemos, más estudiamos, más sabemos, y más podemos reconocer qué tipo de acciones son adecuadas, qué tipo de acciones no son adecuadas, y así dirigir mis acciones físicas, de palabra y de pensamiento, a que sean acciones bondadosas, y realizarlas con certeza, porque conozco, sé, estas son acciones bondadosas. Y así es como yo, como persona, me voy forjando, como me voy formando, haciendo una persona bondadosa. Es como una persona que dice, yo quiero ser feliz. Dice Geshe-la, no estoy hablando de nadie en particular, no sé si sabe, no sabe cómo se comporta. Dice Geshe-la, no tengo ni idea, no puedo ni leer la mente de una hormiga, ¿cómo voy a pretender leer la mente de vosotros? Yo estoy hablando en general, nadie lo tome como persona. En general, hay personas que dicen, quiero ser feliz, voy a ser feliz, voy a hacer todo lo posible para construir mi felicidad. Pero si no saben cómo, si no saben la forma de los medios para, pues no importa que el deseo sea muy fuerte, la determinación sea muy fuerte, pero si no sabe cómo, entonces no está logrando construir esa felicidad. Así que para conocer, la manera en la cual construir esa felicidad es un conocimiento y por lo tanto hay que desarrollarlo a través del estudio. Porque fácilmente una persona puede desear ser feliz, yo quiero ser feliz, pero como no sabe cómo se construye la auténtica felicidad y dice, yo quiero ser feliz y por eso roba, miente, engaña. Y si nosotros estudiamos un poco más, investigamos más, realmente el comportarse así te va a traer felicidad auténtica o te va a traer sufrimiento. Porque claro, cuando lo miramos ahí por encima y vemos esas personas que estafan, que mienten, que roban, pues por ahí por encima las vemos que están muy felices y podemos decir, pues está muy bien, está disfrutando de la vida. ¿Vale? Sí. Pero ¿qué le va a pasar después? ¿Cuándo va a experimentar las consecuencias de sus actos? ¿Y cuál va a ser el resultado de esos actos que está realizando? Y como la mayoría de vosotros que estáis aquí, sois ya más antiguos estudiantes del budismo, pues esto me parece que lo tenéis claro. Así que lo importante, la única manera de desarrollar ese conocimiento, pues si no, no sabemos y cometemos errores, es a través del estudio. Entonces Geshe-la dice, bueno, voy a aprovechar que Pedro está aquí, así que Pedro nos guíe, porque dice, a mí ya se me han olvidado muchas cosas. Entonces Pedro nos puede recordar. ¿Ale, trivote más o menos? Madre, pues sí. Dice, ayúdame, Pedro, a dar la clase. Para que uno consiga esa felicidad, ¿qué causas tiene que crear? ¿Se refiere a las diez acciones? ¿Miguevachud? ¿Sungurres? ¿Sungurres? Te matas ya, te ganas cargadas. Vale, hay que evitar las diez acciones no virtuosas, ¿qué más? Como causa para alcanzar esa felicidad, una has dicho, bueno, te la he mejorado, evitar cometer acciones negativas, las diez acciones negativas, ¿qué más? Es que no entiendo bien, ¿hay que decir las que son o no? Causas para ser feliz, evitar acciones negativas, ¿alguna otra? Y luego hay otras seis, que no me acuerdo bien, son tres tipos de generosidad. Estamos contentos solo con generosidad. ¿Y qué más? Las seis paramitas. Bueno, cuando hablamos de las seis paramitas, como tal, eso ya están hablando ya casi cerca de la buddhida. Entonces, ¿qué se la dice? A ver, para que uno tenga el pelo blanco, ¿qué causa ha creado? Es alto, viejo. ¿Qué escuchas? Claro, hay una causa por la cual tienes esas canas. ¿Cuál es la causa para tener canas? Y eso también tiene que ver con las enseñanzas del Dharma. El hecho de nacer trae consigo la vejez y no eres el único con canas. Dice, lo que pasa es que yo tengo el pelo cortito, pero yo también aquí tengo mis canas. Los dos estamos de la misma, con canas. Entonces, es verdad, es la vejez, pero el hecho de la vejez que lo provoca el nacer. Por haber nacido, envejecemos. Entonces, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Bueno, para resumir lo que estábamos hablando, aquello que te trae como consecuencia felicidad, ya lo ha mencionado Pedro, una de ellas es evitar cometer las 10 acciones no virtuosas. Eso va a traer como consecuencia ser feliz. También la práctica de la generosidad va a traer como consecuencia la felicidad, al igual que prácticas como atención a los demás, practicar la paciencia. Todas esas son causas que traen como consecuencia bienestar y felicidad. Porque nosotros, por ejemplo, para que estemos mejor, estemos más tranquilos, mejor, más felices, de alguna manera necesitamos que nuestras necesidades básicas estén cubiertas, que tengamos recursos. Y cuando nosotros practicamos generosidad, la generosidad trae como consecuencia riqueza. Al igual que también necesitamos de gente que nos quiera, que nos estime, de amistades. Y el hecho de tener esas amistades, gente que nos quiera de verdad, es debido a que practicamos la atención, respeto hacia los demás. Y por eso ahora, o para que en el futuro podamos tener amistades, gente que nos quiera. Y también es verdad que para que nosotros estemos todavía mejor, bien, el hecho de tener un buen cuerpo, un cuerpo bien, atractivo, bonito, también es algo favorable. Y eso se consigue por haber practicado la paciencia. Así que este tipo de acciones virtuosas va a crear, son las causas que te van a traer resultados favorables, los resultados que van a ser favorables para ti. Y eso que ahora solo estamos hablando de esa felicidad dentro del samsara. No, 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 no. De hecho, los occidentales son personas muy listas. Que les gusta mucho razonar y analizar. Entonces, precisamente hay que hacerlo. Comiencen a analizarlo por vuestra cuenta. Piénsenlo. Bueno, si yo hago acciones buenas, si hago esto que es bueno, ¿qué resultado va a traer? ¿Cómo me va a favorecer? Y si yo hago estas acciones que son incorrectas, que no están bien, ¿qué resultado me va a traer? Yo creo que si utilizamos la lógica y el razonamiento, nos vamos a dar cuenta de que cada acción virtuosa que hacemos, cada acción buena, va a traer un resultado bueno, un resultado favorable. Y si nosotros queremos ser felices, si eso es lo que buscamos, pues entonces debemos dedicarnos a crear acciones buenas, a comportarnos de manera buena, porque eso trae felicidad. Cada vez que podamos, cada vez que nos acordemos, cada vez que se presente la situación, hacer algo bueno, comportarnos bien, hacer acciones buenas. Es verdad también que el 100% de nuestras acciones que hacemos no van a ser todas buenas, buenísimas. También a veces cometemos acciones negativas, pero hay que aceptarlo también, porque nosotros, aunque queremos hacer, aunque queremos que todo lo que hacemos en el día sea buenísimo, sea bondad, sea virtuoso, pero seguimos cometiendo negatividades. Y es debido a que en nuestra mente estamos muy familiarizadas con las emociones negativas. Y estas emociones negativas, que estamos familiarizadas con ellas desde tiempos sin principio, pues están muy arraigadas en nosotros y por eso seguimos cometiendo negatividad. Pero aún así, cada vez que somos conscientes, cada vez que nos damos cuenta, cada vez que nos acordamos y tratamos de hacer algo bueno, pues es la manera en la cual vamos corrigiendo y familiarizándonos con esa buena conducta. Y otro punto también, a veces, pues observamos más a los demás, lo que los otros están haciendo, lo que los otros no están haciendo, cómo se comportan bien o mal, y juzgando a otro. Y entre más juzgamos a otro, más nos sentimos superior. Pero en vez de estar juzgando el comportamiento de otros, deberíamos estar más pendientes de nosotros mismos, juzgando nuestro comportamiento, observando cómo nos comportamos, observarnos a nosotros mismos y no estar observando el comportamiento de los demás. Bueno, José, ahora sí voy directo al texto raíz. Que la última clase, no, no entramos. Estamos siguiendo también unos encabezados. Estamos en el encabezado número dos. Este encabezado dos nos habla de adiéstrate en las causas especiales para un buen renacimiento. Y este tema se va a dividir en tres puntos. Y este tema se va a dividir en tres puntos. Es que me equivoqué de encabezado, perdona. He leído otro encabezado que no era. Entonces, el encabezado que toca es el significado real de la causa y efecto. Es que, claro, me adelanté. De causas especiales, no. El punto número dos se llama el significado real de la causa y efecto para un buen renacimiento. Y este tema, es decir, las causas y el resultado que nos va a llevar a un buen renacimiento, se divide en tres. El primero es crear la causa de un buen renacimiento. Número dos, abandona las causas de los reinos inferiores. Y el punto número tres dice, en resumen, abandona lo que no es dharma y cultiva lo que sí es dharma. El primer punto es crear las causas para un buen renacimiento. Este tema se divide en dos. número uno, explicación de las prácticas generales para un buen renacimiento. Y el número dos es la explicación de las prácticas para tener las causas especiales de un buen renacimiento. Es ahí donde me adelanté. Prácticas para tener las causas especiales de un buen renacimiento. Pasamos al punto número uno, que hemos dicho, explicación de las prácticas generales para obtener un buen renacimiento. Y esta, estamos en la estrofa ciento veintis... Este tema, la explicación de las prácticas generales, para un buen renacimiento, de nuevo se subdivide en tres. El primero de estos tres dice, causas que poseen los cinco beneficios. El número dos, instrucciones en el sistema. En general, del sistema sagrado en general. El punto número tres, abandona el sistema que no es sagrado. O también si quieren llamar, si la palabra sagrado queda un poco extraña, puede ser el sistema que no es puro. Y el punto número dos es instrucciones para el sistema que es puro. Sí, causas que poseen los cinco beneficios. Y ese primer punto de causas que poseen los cinco beneficios ahora es la estrofa ciento veintiséis. Esta estrofa, la ciento veintiséis dice, Un señor del lugar, que ha conseguido pensar en el Dharma desde tiempo atrás, creando acciones virtuosas de cuerpo, palabra y mente, también intermedias y finales, no será dañado ni en esta vida, ni en las otras vidas. Todos hacemos con justicia lo anterior. Sobre todo, todo ese tiempo de mejor futuro, sino que estando la vuelta, atras subsumedousseicales amistfruit o sinfonos de somos. Baja, mágando de vida más fácilmente, dasoweras que tenemos. Jodos, servicio para ingresar, dar calidad de vida a hearts. S边 de calidad de vida que sea. Y la gente va a dar, la gente va a dar la cancion. La gente va a hacer que tú vayas y cocina con las limitas. Y Raúl, en realidad, la gente va a dar la cánta. Esta estrofa significa que precisamente lo que estábamos mencionando al principio de la clase nuestras acciones a veces se dice la palabra karma, pero karma significa nuestras acciones y nuestras acciones son acciones físicas con nuestro cuerpo o acciones que hacemos a través de nuestra palabra con nuestra habla y en la tercera acción que hacemos es a través de nuestros pensamientos eso también se considera una acción entonces si una persona desde el principio está cultivando una mente virtuosa una mente que está dirigida a la virtud dirigida a la práctica de la virtud y que además ese es al principio está generando una mente virtuosa y que además se involucra en acciones virtuosas entonces ese es al medio entonces al final esta práctica realizada con la virtud con la práctica del Dharma la práctica virtuosa es la que le va a traer como consecuencia el que incluso en esta misma vida sea feliz pero también no le en el futuro no 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 se encontrará con daño no le provocarán daño y eso por eso mencionaba en la estrofa al principio en medio y al final al final te va a traer la consecuencia de estar bien y ahora y en el futuro pero si lo ponemos con otras palabras significa que si nosotros somos conscientes de cómo actuamos con nuestro cuerpo con nuestra palabra y con nuestros pensamientos y tratamos de dirigirlos a que sean buenas acciones buenos pensamientos entonces incluso aunque ahora mismo pues no tengamos buenas condiciones como no tenemos dinero o no tenemos pareja o no tenemos gente que nos estime y demás no va a afectar a la mente de esa persona no se va a deprimir al contrario aunque no tenga va a estar bien va a estar contento porque sabe el porqué sabe por qué está en esa situación y sabe también qué hacer para no volverse a encontrar con esa situación pero claro cuando una persona no tiene ese conocimiento y se le presenta una situación así de pobreza o de soledad pues entonces como no sabe por eso se pone triste o de soledad si no lo es como no la persona no la persona o de soledad o de soledad o de soledad o de soledad Los gejes, los grandes gejes de la antigüedad, decían que cuando una persona era un excelente practicante, cuando le llegaba el momento de la muerte, estaba más que contento, estaba feliz. Porque si ya llegó ese momento por el cual me he estado preparando toda la vida, todas esas acciones buenas que estaba preparando para cuando llegara ese momento, ahora ya ha llegado y están contentísimos. Es como ya por fin ya llegó, todo lo que hice ya lo hice, todos los preparativos que tenía que hacer para este momento ya están hechos, qué bien que ya por fin llegó ese momento. Ese sería el nivel más alto, estar contentísimos y disfrutarlo, porque de hecho todos los preparativos están completamente adiestrados para pasar bien a través de ese proceso de la muerte. Pero si no estamos en ese nivel más alto, el nivel medio sería aquel que muere sin arrepentimiento, perdón, sin remordimientos. Es decir, que dice, hice lo que tenía que hacer, hice las cosas como debían ser, hice las cosas correctas, por eso ahora, pues ya llegó el momento de la muerte, bueno, pues por lo menos no me arrepiento de, perdón, no tengo remordimientos de haber hecho, cometido errores, negatividades, sino que yo sé que hice más o menos las cosas dentro de lo que pude, lo hice bien. Y el tercer tipo de persona, el más inferior, que cuando llega el momento de la muerte, pues está con más terror, está asustado de saber qué va a pasar, no estaba preparado para ese momento de la muerte, nunca se lo planteó, nunca se preparó para ese momento, entonces le viene y no sabe qué va a pasar y por supuesto no se siente preparado para ello. Por lo tanto, nosotros, si desde el principio no estamos preparando, entonces desde el principio ya nuestras acciones las estamos encaminando para cuando llegue ese momento de la muerte, estemos bien, sabemos que hemos hecho acciones buenas que van a traer un buen resultado. Y claro, para ello, para que podamos seguir avanzando así, pues hace falta de nuevo el estudio, el análisis, porque entre más lo analizamos, más lo reflexionamos, pues más seguro vamos a la hora de practicar, sabemos por qué, y vamos haciéndolo con más seguridad y determinación de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero este encabezado, se recuerdan, se llama las instrucciones, bueno, causas que poseen los cinco beneficios, entonces en la siguiente estrofa, en la 127, menciona estos cinco beneficios. Debido a la práctica de las enseñanzas del Dharma, hay fama, eso trae fama, felicidad, aquí, ahora mismo, en este mundo. Y no hay miedo, ni en esta vida, ni en el momento de la muerte. En la próxima vida, se va a incrementar la felicidad, por eso siempre, lleva a cabo las enseñanzas. Y no hay miedo, no hay miedo, Hay que decirte con retrasadas y lo que tienen usados y pude ser parte del padre como sí. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 La 127 ya la leí. Entonces, ¿qué comentaste? Perdón, sí, lo tengo apuntado aquí, perdón. ¿Sí? Bueno, voy con la 128, que dice, las prácticas son la mejor política y es a través de ellas por lo que el mundo es complacido. Estas enseñanzas son un sistema puro y por estas enseñanzas el mundo llega a convertirse en auténtica alegría y por convertirse al mundo en auténtica alegría ni aquí ni a la siguiente vida uno es defraudado. ¿Qué qué es lo que se va a recordar el mundo? En el momento en que la gente se ha convertido en un hombre, De este modo que yo estoy dándrompido con todos los chicos. Y tú estás sentiendo a mi familia, yo le voy a partir de un amigo. Los amigos nunca maravillan con un amigo y me dieron un amigo. No, no, no. Dice así, en esta estrofa lo que significa es que estas enseñanzas, esta práctica de estas enseñanzas es para, por un lado, para tener un buen renacimiento. Y entonces están dirigidas a un rey que le dice, bueno, como un rey que cuando practica estas enseñanzas sagradas, entonces ya a nivel mundano, a nivel cotidiano, se va creando bienestar y felicidad. Por eso hablaba el texto de estas enseñanzas son un sistema puro porque si uno las practica en el mundo, se llega a convertir en auténtica alegría. Y tiene sentido porque si las personas comienzan a practicar estas instrucciones, a ser honestos, a no mentir, a comportarse bien, cultivar la ética. O sea, cuando dicen instrucciones en general, pues se refiere a cultivar la ética especialmente evitando las 10 acciones no virtuosas. En general, evitar las 10 acciones no virtuosas y el hecho de evitarlas, de contemplarlas para no caer en ellas, es estar cultivando la ética. Entonces, si se cultiva esa ética y se cultiva un buen comportamiento, pues entonces hay más armonía. Incluso dicen, hay seres que están ahí que van a ayudarte a la gente que se comporta bien. Entonces, van progresando, van mejorando. Y qué mejor nada más imaginarnos que pudiéramos vivir en un mundo donde la gente es honesta, donde están manteniendo una ética. Pues entonces sería un mundo donde hay una sociedad donde se está bien y por lo tanto hay felicidad, hay bienestar y se llega a convertirse el mundo en auténtica alegría. Y por convertirse el mundo en alegría, en bienestar, pues ya eso ahora mismo, pero por ese buen comportamiento, no solo a nivel cotidiano, no solo a nivel cotidiano, no solo a nivel cotidiano, sino que además mi propia vida personal se encuentra mejor y también las vidas futuras. Además, este sistema, dice, le llamas un sistema puro, un sistema sagrado o el mejor de los sistemas porque cuando tú lo sigues, cuando tratas de comportarte según estos principios, es para tu propio bienestar en esta vida y en las otras. ¿Cuál es el dharma para un buen renacimiento, José? O el dharma de un buen renacimiento también. Bueno, en este contexto de las enseñanzas, lo que había comentado… Tanto dilugla, ¿eh? Sí. Lo que había comentado antes Pedro, de las 16 condiciones, ¿no es eso? Y eso será la causa, ¿y eso es la causa para un buen renacimiento? Bueno, luego estaba la causa específica de, bueno, iba a decir de la vacuidad y demás, pero bueno. No, para un buen renacimiento. Porque hay otro punto que es importante. Para que se vuelva causa para un buen renacimiento, tiene que estar la motivación adecuada. Depende de la motivación. Porque el hecho de mi güven chusun son. El hecho de, por ejemplo, el hecho de mantener una conducta ética con la motivación, tú mantienes esa disciplina ética con la motivación para que pueda tener un buen renacimiento, para que pueda renacer como humano, con buenas condiciones y demás. Pues entonces, ese cultivo de la disciplina ética, debido a la motivación que la acompaña, se vuelve causa para un buen renacimiento. Y es dharma de un buen renacimiento. Porque si solo nos enfocamos al cultivo de la disciplina ética, es muy difícil decir solo la disciplina ética solita, si va a ser causa para un buen renacimiento. Porque depende, para que sea para un buen renacimiento, es porque la motivación depende de la motivación con la que se está haciendo. Si es la motivación adecuada, entonces sí se vuelve causa para un buen renacimiento. Si es la motivación adecuada, entonces sí se vuelve causa para un buen renacimiento. Al igual que mantener una disciplina ética, pero con la motivación de decir, es para que pueda salir del samsara, entonces ese cultivo de esa ética con esa motivación se convierte en la causa para la liberación. Al igual que manteniendo la misma disciplina ética, pero con una motivación de que ojalá sea para el beneficio de los seres o para que pueda convertirme en un Buda y beneficiar a los seres, entonces esa disciplina ética con esa motivación se vuelve causa para la omnisciencia. Así que está la práctica en sí, está la práctica de esa disciplina ética, pero el que se convierte en una causa para una meta u otra depende de la motivación que la acompaña. Sí. 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 Y cuando las personas están. Sí. Y cuando las personas están. Están actuando de acuerdo a las enseñanzas, entonces se dice que se vive en armonía, se crea una situación de armonía donde si en un lugar el que dirige ese lugar, el alcalde o la persona encargada de dirigir ese lugar, es una persona que mantiene una disciplina ética, que es una persona honesta, correcta en su manera de actuar y que la gente que también la acompaña, que trabaja con él en su equipo, también sigue esa misma línea, pues obviamente se está creando un ambiente de armonía, estabilidad y de bienestar. Y no solamente a nivel humano, también en los animales, cuando hay esa conducta, esa buena conducta, también están creando armonía entre ellos. ¿Saben la historia que está relacionada con este tema? ¿La de los cinco amigos? ¿Los animales los que están uno arriba del otro? ¿El pájaro era el renacimiento anterior de quién? Se dice que era el renacimiento anterior de Buda, en un renacimiento anterior de convertirse en un Buda, fue este pájaro. Y así como esta historia, hay muchas otras historias que reflejan este punto. Pero yo creo que ya pasamos al siguiente punto. El punto número tres, que hemos dicho, abandona sistemas que no son puros, se va a dividir en tres puntos. Dice, número uno, lo irrazonable de basarse en sistemas filosóficos. Estamos hablando de sistemas filosóficos negativos o principios negativos. Lo irrazonable de basarse en sistemas negativos. El punto número dos es la inferioridad de estos sistemas o de estos principios no puros. Y el número tres, especialmente, perdón, el número tres es lo especialmente supremo del sistema del Dharma. Pasamos al punto número uno, que es lo irrazonable de basarse en sistemas filosóficos negativos. Es la estrofa 129. Porque no es Dharma, al estar satisfecho con este sistema erróneo, que no es Dharma, no llega a convertirse en alegría en el mundo. Y porque no es alegría en el mundo, no se convierte en alegría ni en esta vida, ni en las otras vidas. Sá, lo irrazonable de basarse en el mundo. Y como este texto va dirigido a un rey, lo que quiere decir es que le dice el rey que si sigue sistemas filosóficos erróneos o principios dañinos de personas que tienen un punto de vista dañino o sistemas que no son correctos, sistemas que no son dharma, y uno lo sigue, pues entonces por seguir esos sistemas erróneos, dañinos, entonces no va a convertir este mundo, no va a encontrar esa felicidad mundana, no va ni siquiera a convertir ese lugar donde habita en felicidad, en alegría. Y no solo que no encuentra alegría, bienestar, sino que al contrario, ni él mismo encuentra esa alegría, ni tampoco los demás. Y los demás incluso, y de hecho por seguir esos sistemas erróneos, va a encontrarse con más personas que no lo estiman, que no lo quieren, porque siguen esos sistemas erróneos. Y no es igual así, que no lo dicen. Y necesariamente, las dos personas que necesitan el rey. Y no es igual que transportan el rey que nos llaman los demás, si necesitamos, y nos llaman. Y no es igual que transportan el rey que aprendemos, sino que siguen esos sistemas de trabajos. Y no 다양amos en su lengua, y no es igual que nos llaman, está haciendo tiempo que nos llaman, y nos llaman, si nos llaman, estaríamos aquí porque en Teachers, Bueno, cuando aquí está mencionando sistemas erróneos o principios filosóficos erróneos no se refiere a las religiones en general, sino cuando un sistema erróneo de pensamiento o dañino es por ejemplo los sacrificios de animales, que se hacen sacrificios de animales porque esto va a ser bueno para aquellos es completamente erróneo y además está provocando daño a otro ser, en base al daño, al dolor de otro ser se está haciendo y claro, lo que dice el texto es, si uno sigue esos sistemas dañinos, entonces uno mismo se está provocando daño no está creando alegría y bienestar en ese lugar, ni en sí mismo, ni en los demás, ni ahora, ni en el futuro porque son sistemas dañinos, son sistemas que están provocando daño y de eso no puede salir algo bueno y en la actualidad casos así vemos mucho, este tipo de sistemas de idea no sé si alguno de ustedes habrá ido a Nepal esta va a ser para ti esta pregunta, que la voy a hacer al final dice, por ejemplo, hablaba que es la de Nepal, porque en Nepal hay una filosofía, si quieren llamarla una religión, dice que no está hablando de las religiones en general, porque las religiones en general están propiciando ser mejores, pero hay a veces algunos principios, unas sectas, no sé cómo llamarla que, por ejemplo, en Nepal está muy claro, hay un día al año en donde ellos tienen la creencia de que si ofrecen mucha sangre, y estamos hablando que tienen que matar a muchos animales y recolectan esa sangre y la ofrecen a sus dioses, a sus creencias, lo que sea y claro, ese sistema está provocando daño y de ese sistema, de ese principio, pues no puedes sacar algo bueno ni alegría, ni felicidad, ni uno, ni por supuesto a los demás no la estás creando estás creando dolor con tal de ofrecer esa sangre entonces, por eso el texto nos dice no te bases en sistemas o creencias daninas como también hay que tener cuidado de no basarnos en maestros que también pueden tener principios dañinos o filosofías equivocadas que nos guían por un camino equivocado y un ejemplo de ellos es el de la historia de Angulimala y ahí es cuando pregunta, Pedro, ¿te sabes esa historia de Angulimala? Tengo idea, sí creía que matando a mil animales obtendría algo y luego se pasó a la mayor se puso a matar personas Sí, pero no llegó a matar mil personas, ¿o sí? Creo que mató muchas más, ya se pasó de rosca y además al principio mataba a delincuentes y luego mataba a todo tipo de personas tampoco de mi segunda, mi ducha, separese y en el suelo, suena, seguía esa Y se llama Angulimala porque hizo un malado de dos Bueno, la versión que tenemos nosotros de la historia es que no llegó a matar más de mil personas Solo llegó a matar 99 personas En verdad, la historia es que por la mala guía de un maestro erróneo ese maestro le dijo, si tú te haces un mala con los dedos, con el dedo de mil personas pero tienes que matar a mil personas y te haces el mala con el dedo de cada una de esas mil entonces vas a alcanzar un estado superior y demás pero resulta que cuando llevaba por eso es que Angulimala hizo esas atrocidades pero cuando llevaban 99 personas asesinadas se encontró con el Buda vio al Buda y para no hacer la historia larga pues se encuentra con el Buda lo trata de perseguir pero al final ve que no puede alcanzarlo el caso es que recibe enseñanzas del Buda él se da cuenta de la negatividad que cometió y purificó sus negatividades Y la historia también de Angulimala nos sirve para darnos cuenta de que aún cometiendo negatividades tan graves como la que Angulimala cometió si uno llega a purificar de manera verdadera, auténtica puede purificar todas sus negatividades incluso, como en el caso de Angulimala en esa misma vida alcanzar el estado de un ser área de un ser superior gracias a su purificación Si queréis preguntar algo ¿Dudas? Muy claro las causas para tener un pelo blanco cabecita blanca No te lo he dicho ya hace un momento por el hecho de nacer uno envejece Bueno, si no hay preguntas hacemos la dedicación que está Página 235 236, perdón ¿Alguien tiene preguntas? No, tú Ah, pregunta Ah Tenime esa, tenime Sí, porque tú sueles preguntar mucho también Ah, el otro día, claro De un teniente, claro Bueno, página 236, estrofa 5 Ah, el otro día, claro Ah, el otro día, claro Amén. 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 Amén.